Buenos días a todos, 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 a todos. El tensiómetro ese que me, o sea, tiene horas engañándome. Quique, ahora tengo la tensión en 9.5, la muerta. Pues no, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, no hay problemas en mi mundo interior, yo solamente me... Desgraciada que... ¿Quién te manda a salir así? Pero para qué sales así, si yo estoy hablando con mi gente, ¿para qué tú sales así? Mira, pero que yo me puedes pasar por el... Pero, pero me estoy grabando yo, miren el culo, miren el culo, bueno, me duele un poquitín la cabeza, ya me estoy parando, todo está bien en mi mundo interior, yo les voy a mostrar las pepas, yo se las voy a mostrar. Yo ayer hablé con Guillermo Borja y me dijo, tómate un Omeprazol y vayan a que tal, aquí está el Omeprazol, ¿verdad? Ustedes leen que ahí dice claramente Omeprazol, ella puso las pastillas ahí, aquí, y estaban puestas así, y ella me dice, tómate el Omeprazol, y yo vengo y leo Olmetec, y como estoy en España estoy pensando que este es el nombre, en España, del Omeprazol, y no vi este mini Omeprazol. Y me tomé el Olmetec, dos, porque Borja, Guillermo Borja me mandó a tomarme dos Omeprazol, y yo me tomé dos Omeprazol, ella quería matarme, porque sabía que yo me iba a tomar las de ellas. En fin, quiero que sepan que estoy bien y que nada, nada me va a destruir, mucho menos mi primo. Qué peligro, miren qué peligro de verdad, anoche me sentía horrible, se me subió, se me bajó la tensión, me puse caliente y frío, fue horrible. Bueno, miren, yo ando con la tensión en 10, 5, Yasuna me ha tomado la tensión tres veces y dice 10, 5, pero yo me siento bien, esperaré el efecto del día, pues, que la Pepa deje de hacer su ridiculez que está haciendo. Es culpa de ella, es culpa de ella, es culpa de ella, que me quiere matar. Marico, y el frío que está haciendo, no, 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 es que ya entró el invierno en este país. Vamos ahora, nos ha buscado un suéter, un suétercito. Mira, mira, ella como vaya desnuda, mi amor, el efecto del jeans. Para lo que hay que ver. Necesitamos un marido urgente, un marido urgente. Ahí está, ahí está. Sígueme poniendo pepitas para la tensión. Dale, no puedes chocar, cierra bien, como me hace Adrián a mí. No me sigas poniendo pepitas para la tensión, para matarme. Bueno, yo sé que no me las pusiste tú, pero me las pusiste al lado de mis Pepa. Sí, tú que eres bruta. Que me quiero tomar un cafelito. Cafelito. Mire, yo les voy a decir, la maquinita sí, muy arrecha, la infinitimisimisa, pero café es café, de media. Canta una canción, pura venta de esperanza y destrucción. Yo, su pura confusión. ¿Cómo te sientes casi después de matar a tu prima? Confundiéndola con unas pepas de la tensión. No, yo la cuidé, yo estuve pendiente de ella. Se cagó anoche cuando entré para el cuarto, pero bien. Se cagó ella que estaba muriéndome. Se cagó. Se cagó re... Ya te molesto, ¿verdad? Ya te molesto. Tienes todas mis pantaleticas allá arriba en la lavadora y no me las has bajado. No puede ser. Entonces yo no tengo pantaletas, chaval. Está tendida arriba y no tengo pantaletas aquí abajo. Bueno, porque no las has ido a buscar. O sea, te cuesta mucho tener un... ¡Miroska! Yo quiero miroska. Lo que más le gusta a mi sobrina, ir de compras, ¿verdad, mami? Claro. Bueno, ¿estamos entrando en el corte inglés? A ver a qué jugamos, porque venimos a jugar a ver. El corte inglés es muy caro. Claro, ahorita hay una promoción que unos días de oro, que es maravilloso. O sea, a mí me encanta venir para el corte inglés porque yo soy de las que llego, veo los precios y me asusto. Entonces salgo corriendo y no compro un coño. Y después voy a ir por una tienda barata y digo que me la compré en el corte inglés y usted se la cree. Mira, por ejemplo, esto está hermosísimo. Hermosísimo. Ya van a ver. Está hermosísimo hasta que ves el precio. 79 euros y dices que ves. ¡Ay, qué bonito! O sea, 79 euros que viene con calefacción o qué? O viene con un marido abajo que te hace el cariño. Yo ando con mi marido aquí, en el corte inglés, que me va a comprar cosas. Quiero un perfume, papi. Quiero un... Acostúmbrate cuando las mujeres vengan a pedir, ¿eh? O sea, tienes que... O sea, no me pidas mucho porque yo, la verdad. Como que no, ¿eh? Mira, que aquí tienen para que vean toda Tenerife desde el corte inglés, ¿eh? Ay, qué deimos. Bueno, no es toda Tenerife, es la estación de Guagua. En Madrid sí pueden ver casi que toda Madrid. Valórenme. Yo ando aquí criticando a la... Miren esta vaina. Espectacular. Pero mira, cuesta el Kiki 4 euros. Con 4 euros yo me compro el árbol y lo adorno. Una huevo, una corte inglés. Sí, es caro, chamo. Ojalá y alguien me siga al corte inglés y me patrocinen. Yo sería una buena imagen para este lugar. La puerta de mi casa. 39,95. ¿Qué? 39 euros. Pero ya va, que es que mira, está tan cara que hasta hace 39 euros. Pues te la puedes meter, ¿sabes por dónde? Ay, me encanta. Con 39 euros. Yo compro Navidad para varias. Mira, ella hace una aula como las viejas españolas. A ella le encanta la Navidad del corte inglés, pero la de Ikea, la de Ikea es horrenda. Horrenda. Y ella critica. ¿Sabes que las viejas españolas aquí critican toda vaina? Porque se creen las dueñas de las tiendas. Como que si ellas conocieran a los dueños. Ay, mira mis ollas, mis sartenes españoles, que cada vez que me los llevo para Venezuela, Elby me los quema. Elby me los quema. Dalyana está jugando con la nieve, porque hay nieve en todo. Hay nieve artificial. Yo quiero. Bueno, este va a ser tu regalo de Navidad, nieve artificial. Ya voy a raspar un poco de anime y te lo regalo. Estoy bailando porque pronto voy a estar en el mejor hotel de toda Barcelona. Y así me siento cuando voy al mejor hotel de Barcelona. ¡Conchale! Oigan, que no los tengo abandonados, eh. Que estoy sentada aquí con mi primita. Se está comiendo un milkshake. Mi sobrino hermoso, adolescente y bello. Y mi sobrina modelo, top model, digna. Que estamos compartiendo unos helados, joder. Y entonces ella, yo la siento que está caminando y me sorprende. Miren qué belleza. Anda, camina. Mira, como te enseñé con el mensaje que te mandó Giselle Reyes. Vamos. Giselle Reyes. Vamos. Giselle, creo que no escucho tu mensaje. ¿Qué te dijo Giselle? Que rozara las rodillas. Ajá. Cadera hacia adelante. Ajá. Endereza arriba. Vamos, camina para allá. Ay, Giselle, mira, mira qué orgullo. Poco a poco va con el tumbado Reyes, que eso viene en la sala. Miren, estoy trabajando, mandándole a 360 creativos, a Vicente. Imágenes para utilizar en el documental que él también me está mandando para yo ver y eso está quedando para llorar. Ella me hizo trancar el teléfono. Yo pensé que le estaba pasando una vaina gravísima. Esa pantaleta desgraciada. ¿Por qué la saqué pantaleta? No te soporto, no te soporto, pero vas a seguir, no jodas. Voy a hacer como maquete, voy a escuñetarte. Porque ya me tienes arrecha con tu huevo. Ella requiere de mi atención. O sea, yo estaba hablando por teléfono y tranqué porque dije, vergasuna, le pasa una vaina. Ah, no. Me sacaste de pantaleta. Eso fue lo primero que dijo. Y la quiero coñasear. ¿Qué me dijiste? ¿Que tú eres de dónde? Yo soy Solana. Y te voy a dejar el teléfono. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Te he dicho carajo! ¡Dejó el teléfono! ¿Por qué me ha dado el teléfono? ¡Lo quiero! O sea, andas pegada atrás del culo mío. ¿Por qué? Suelta mi cobija. Ese es mi cobija. Se metió abajo en la cama. Escúchame, Kira. Escúchame. No puedes andar vestida de rojo por toda la... ¡Coño, coño, coño! Mira. ¡Kira! Te estoy hablando. Come on here. Ven aquí. Ven aquí. Habla conmigo. Escúchame. O sea, tú no puedes andar pegada atrás del culo mío. No, como que sí. ¡Kira! ¿Por qué te vas si yo estoy hablando contigo? O sea, ¿cuál es la idea de ignorar? ¡Kira! Así me gusta. Ven aquí un momento, por favor. Ven aquí. Ven. Te voy a dar amor. Mira. Kira. Ahora se va. ¡Kira! 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 No me dejo hablando sola. ¡Kira! ¿Quién se tomó mi berra? Pero ya salió la otra. Mira. ¡Coño, coño, coño! No te asustes, Kira. Estábamos conversando, mami. Está asustada. No te asustes. No te asustes. ¡Pum! ¡Qué la diga este autoempoque de mierda! Kira, no me vas a estar pasando la lengua por la cara. No. La lengua por la cara, no. Ahora, ay, no. ¿Qué van a esas maltratadas? ¿Los perros? ¿Qué es una mierda? Aquí está, Kira. ¿Cómo me besa? Mira cómo me besa, Kira. ¡Cógela! ¿Pero qué es eso de cógela? ¡Vulgar! ¡Agárrala! ¡Hajajajajaja! ¡Empanyole mierda! ¡Atacara! ¡Hajajajajaja!